Bueno, Julio, muchísimas gracias por estos minutos para Natiexpress aquí en Santiago del Estero. La verdad que hoy muy emocionados leyendo las noticias con esta novedad. Y vale la pena aclarar algo que lo hacíamos fuera de la nota que vos me comentabas sobre el tema de las candidaturas al premio Nobel o los aspirantes, ¿no es cierto? Cómo es que esto va surgiendo y va apareciendo sobre todo a través de los medios especializados, ¿no? En cuestiones científicas. Estaría bueno que comencemos explicando un poquito eso, ¿no? Sí, los premios Nobel en particular son administrados por la Academia Sueca de Ciencias y Letras. Y ellos combinan pequeños grupos que son los que después hacen recomendaciones a la Academia de los premios Nobel. Son grupos secretos, no se sabe ni quiénes son los miembros y no admiten ni candidaturas ni nominaciones. Es un proceso bastante oscuro, un poco medieval, por el cual se eligen estos premios. Pero, por supuesto, que en general eligen gente muy conocida, muy respetada. Así que por eso es que el premio Nobel ha tenido tanto respeto, ¿no? La gente le presta mucha atención porque tiene una trayectoria de muchos, muchos años de premiar a gente de mucho respeto dentro de sus comunidades. Si quieres te cuento un poco también de la distinción de la que estábamos hablando, ¿no? Sí, por favor. Porque, bueno, hemos conocido que es por tu trabajo, ¿no? Sobre la estructura de los halos de materia oscura, ¿puede ser? Sí, materia oscura, exacto. ¿Quieres que te cuente un poco de la ciencia? Por favor, contanos cómo, para los que somos totalmente neófitos en esta cuestión, ¿no es cierto? ¿En qué consiste justamente este trabajo puntual por el que podrías llegar a ser reconocido? Mira, para hacerlo un poco así, conciso, lo que nosotros conocemos así con nuestro sentido, si quieres, de la materia y la energía que nos rodea, la mayor parte de ellas son dos cosas. Los átomos, átomos de oxígeno, de hidrógeno, de hierro, carbono, cosas que uno conoce, que estudian química, que hacen nuestra mesa, las piedras, y la luz. La luz, la luz que es la que viene del sol y la que vienen las estrellas, etc. Esa es la energía y la materia que conocemos. Ahora, los estudios desde hace muchos años ya demuestran que ese tipo de materia y ese tipo de energía es una componente mínima del universo como un todo. Si uno fuera a tomar un bloque grande del universo y dice cuánta de esa materia de energía que uno conoce, decimos la energía normal, la materia normal, qué fracción de la energía total del universo está contenida en estas formas normales que conocemos. La respuesta es pequeñísima, el orden de un 4% o máximo. El otro 96% está hecho de cosas que son bastante más exóticas. Sabemos que parte de ese 96%, un 25% más o menos, es un tipo de materia que sabemos cómo está distribuida en el universo, con medida de cómo está, con medida de dónde está, cuánto hay, todo eso, pero no sabemos exactamente qué es lo que es. Sabemos qué es lo que no es. Sabemos que no es una materia normal, no es un átomo o cualquier otro. Sabemos que no es una energía normal, pero sabemos cómo está, dónde está, cuánto hay, cuánto hay en esa galaxia, cuánto en esta otra, cuánto en el medio. Sabemos muchas cosas. Entonces lo que yo hago en particular son modelos numéricos, computadoras, supercomputadoras en verdad, de las más grandes que hay en el mundo, en las cuales modelamos cómo se forman las galaxias, cómo se forman todas las estructuras del universo, dependiendo de qué tipo de materia oscura no tenga. Si la materia oscura tiene este tipo de características, habría, no sé, menos galaxias, más galaxias, cosas así. Entonces, usando las observaciones y usando estos modelos, podemos testear, podemos probar diferentes hipótesis acerca de la naturaleza de la materia oscura. Y de esa forma vamos descartando cosas, este no, este no funciona, este sí, hasta llegar tal vez a alguna forma o algún tipo de materia oscura que pueda ser detectada en el laboratorio, que pueda ser, que tenga algún otro tipo de predicción, y vamos de esa forma aprendiendo más y más. Eso es lo que yo hago, esos modelos numéricos, que después los comparamos con las observaciones. Bien, ¿y ha sido publicado, o va siendo publicado toda esta investigación tuya? Sí, sí, claro, todas esas investigaciones han sido publicadas durante muchos años. Yo me doctoré en el 1990, hace 30 años, 30 años atrás, y los primeros papers que son bastante reconocidos de esto, los publiqué, no sé, seis años después de mi doctorado, cuando estaba en Inglaterra, haciendo un postdoctorado. Y para darte una idea de cómo estas cosas se miden, la forma en que se mide el impacto de una publicación es contando cuántas otras publicaciones te citan, o sea, cuántas otras publicaciones en referencia al tuyo. Para decir, ah, esta persona hizo esto primero, mi trabajo va a ser mejorar un poco, cambiar esto. Pero, entonces, cuantas más citas tiene uno, más impacto en particular tiene tu trabajo, ¿no es así? Claro, claro. Una medida imperfecta, pero es bastante buena y precisa. Y eso se puede medir, se puede contar uno por uno. También tiene un impacto así un poco más, no sé, es difícil de medir. Esto al menos es una forma cuantitativa, bien clara de medición. Pero los doctores que escribimos en esa época han sido citados del orden de 12.000 veces. O sea, hay 12.000 trabajos científicos que citan esos trabajos. Lo cual es, por supuesto, un número muy, muy importante. Y eso es lo que está basado en esta distinción que recibimos. Claro, claro. Hablabas de que habías estado en Inglaterra. ¿Podemos hablar un poquito sobre tu formación? Vos estudiaste en Córdoba. Previo a eso, estudiaste aquí en Santiago del Estero. Sí, yo fui al Colegio San José cuando era la primaria. Y de allí a la escuela normal. La cual tengo hermosos recuerdos. Me recibió en la escuela normal. Me fui un año a Italia en un intercambio escolar de jóvenes. Fue hace un año en Italia. Volví y empecé la universidad en Córdoba. En la Universidad Nacional de Córdoba. De la cual siempre he sido muy generosa conmigo. Todo el país ha sido más generoso conmigo. El hecho de poder estudiar en una universidad gratuita fue lo que, al menos a mí, me permitió estudiar. Si no, no habría podido estudiar. Somos siete hijos de mi madre y mi padre. Y claramente, costear la carrera de todos hubiera sido imposible sin una universidad gratuita. Así que yo soy siempre muy agradecido de esa parte. El esfuerzo de toda la comunidad argentina de mantener universidades de alto nivel. Un poco empobrecidas, pero siempre de alto nivel intelectual. Aún hasta el día de hoy. Y que dan posibilidades a gente como yo. Que vengo de orígenes intelectuales, si quieres, humilde. En el sentido de que venimos de una ciudad pequeña, del norte de Argentina. Y llegar a este lugar donde estoy ahora. O sea, solo el hecho de ser considerado por estas cosas, uno lo puede considerar como un triunfo. Y yo, un poco humildemente, lo reconozco como algo que, por supuesto, es muy emocionante. Un logro muy importante para mí, personalmente. Seguro, seguro que sí. Julio, y ahora en Canadá, ¿hace cuánto que estás allá? Aquí en esta universidad estoy 22 años ahora. Bastante tiempo ya. Hace bastante tiempo, bastante tiempo. ¿Y cómo surgió la oportunidad de estar, de erradicarte allí? Yo empecé, bueno, me fui de Argentina. Me fui a, primero a Harvard, en Massachusetts, en Estados Unidos. Sí. Y de allí me fui a Cambridge, en Inglaterra. Venía a Durham, que es una universidad en el norte de Inglaterra. Y después a Tucson, en Arizona. Todo esto fue como mi, como mi, parte de mi postdoctorado. Yo creé mis estudios después de doctorarme. Y cuando uno termina después de un par de postdoctorados, la carrera científica, al menos fuera del país, en Norteamérica y en Europa, uno llega a un cierto punto en su carrera que puede ser considerado para posiciones de profesor en universidades. Esas posiciones son bastante pocas. Hay una gran competencia, competición, perdón, entre todas. Y entonces, conseguir uno de estos puestos es muy difícil. Y siempre hay muchísima gente que quiere llegar a estas posiciones. Porque son, uno prácticamente le van a pagar para hacer su hobby. Mi hobby siempre fue la astronomía y me pagan para hacer eso. Bueno, también doy un poco de clases. Pobres mis estudiantes, pero bueno. Doy clases también. Pero eso es como que me pagan para hacer mi hobby. Entonces, en ese sentido, son puestos muy deseados, ¿no? Muy codiciados. Nos pagan bien, al menos aquí en Canadá. Nos pagan muy bien por hacer esto. Así que, y tuve esta oportunidad. La ciudad aquí es bellísima. La ciudad es uno de los lugares más hermosos de Canadá para vivir. Donde yo llamo. La ciudad de Victoria, en la Columbia Británica. Y, bueno, por eso es que vine por aquí. Tenía, tuve otras oportunidades de ir a diferentes partes del mundo. Pero la combinación de un buen lugar para trabajar. Una ciudad pequeña, segura y de gran belleza natural. Y aparte de vivir en Canadá, que es un país, como siempre digo yo, tiene casi todo lo bueno de Estados Unidos. Y casi todo, y mucho menos de lo malo de Estados Unidos. Entonces, para mí fue como una, digamos, una erección bastante obvia. ¿En Canadá la salud es gratuita, puede ser? La salud es social, sí. No es gratuita, es social. Ah, bien, bien. O sea que los que tenemos dinero o tenemos empleo, pagamos. Pagamos, bueno, una cuota mensual pagamos. Ah, bien. Y los que no tienen dinero, no tienen trabajo, están desempleados, el Estado paga esa cuota social. Pero siempre todos pagan. El que tiene dinero paga más o menos. Ah, bien, bien. O sea, pero es social, no es gratis. O sea, yo pago de mi salario. Claro. Si no tuviera trabajo y tuviera dinero, tendría que pagar igual. Pero son siempre cosas mucho más, cosas más simples. En Estados Unidos, el sistema de salud es complicadísimo. Sí, sí, sí. Y en la media, bastante malo, a menos que no tenga mucho dinero. Pero tengo un muy buen trabajo, ¿no? Pero aquí es de alta calidad y bastante asignible para todos. Julio, ¿y volvés a Santiago? ¿Venís de visita? ¿Muy poco? Ojalá, ojalá. Ando con ganas. No, vengo, vengo casi siempre. Cada dos años siempre estoy allí. Ah, bien. Trato de coincidir en agosto para ir a los Carabajal. Mi padre era muy folclorista, así que siempre hemos estado en esa cosa. Y las cosas entre más extrañas de Santiago, como le decía, extrañas los jacarandá, en flor, las lapachos, las japanadas y el folclore. Así que trato de leer cuantas veces pueda. No, vengo cuando puedo. O sea, casi siempre con alguna excusa científica o ir a visitar colegas. Acordo, es un momento de unos días para irme a Santiago. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya para ir terminando y agradeciéndote muchísimo por tu tiempo, Julio. Bueno, obviamente que felicitarte por esto. Ojalá que puedas llegar a ese sueño tremendo que me imagino que todo científico tiene. Y por último, preguntarte, aprovechando cómo está la cuestión de la pandemia allí, cómo lo están viviendo vos personalmente. Acá, lamentablemente, ingresó ya en Santiago, seguramente te has enterado y va creciendo, lamentablemente, los números de contagio. Allí, ¿cómo está la situación? Aquí está bastante bien, la verdad. Canadá, sobre todo esta parte de Canadá, la costa oeste, ha sido bastante controlada. O sea, la gente es... Pero creo que es una cuestión de la gente. No fue tanto el gobierno, sino que la gente es muy consciente. Se tomaba las cosas muy en serio, para todo, ¿no? En la sociedad es una sociedad muy seria. Por eso es que la ciudad es tan ordenada, tan limpia y tan bonita. Y entonces, cuando empezó toda esta pandemia, el gobierno dio pautas, por ejemplo, de mantener el distanciamiento social, de usar máscaras, de todo el mundo cumple. Hay muy poca gente que no lo cumple. Y eso ha hecho que... Bueno, siempre con excepciones. Las excepciones no son la regla. Así que hay bastante pocos casos. Creo que en la isla donde vivo yo, que ahora hay un millón de personas, más o menos, en total, o tal vez un poco menos. Ha habido un solo muerto, por ejemplo. Y ha habido muy pocos casos. Cientos de casos, o máximo. Y esperemos que eso siga así. No hay tantas restricciones. Nunca tuvimos una cuarentena muy fuerte. La gente puede salir. Los restaurantes tienen menos... No, menos... Menos lugares. Pero casi todo está abierto de alguna forma. En poco, mucho menos que antes. Todo está bastante más controlado. Hay bastante menos actividad. Pero todo funciona, tal vez a un ritmo menor que el anterior. Pero la vida es bastante normal. Una vez normal es el trabajo para mí. Yo iba a la universidad, tenía estudiantes, viajaba a bordo del mundo. Y ahora, nada. Todo es de mi casa. La universidad sí está cerrada. No está cerrada, en verdad. Los experimentos siguen. Está abierta, pero no hay clases presenciales. Y entonces todos los que... Y como tenemos un cupo de gente en el edificio, nos pidan que podemos trabajar desde casa, que trabajemos de casa, para que otra gente pueda usar ese cupo. Porque permiten solamente un 25% de la capacidad normal. Claro. Así que yo, como puedo trabajar de casa, me trabajo es todo por computadora y por... Yo trabajo en general. No voy a físicamente a la universidad hace cuatro meses. Y eso es un cambio bastante grande. Realmente. Pero bueno, a todos nos adaptan. ¿No nos enseñan? Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, ahora sí, esta es la última. ¿Sos fanático de Big Bang Theory? ¿De Big Bang Theory? No, nunca la he visto. ¿Nunca viste la serie? Nunca he visto la serie, no. ¿No? Sí, no, nunca la he visto. Lamentablemente. Dicen que es bastante buena. Es muy divertido. Yo tengo colegas que han contribuido, han contribuido verificando que las cosas que se dicen están bien, que las cosas que se dicen en el pizarrón están de acuerdo con las últimas ideas. O sea, es un show bastante bien puesto. Pero yo, la verdad, nunca lo he visto. No es pena. Cuando hablábamos de, al principio de la entrevista, cuando te escuchaba hablar, me llevaba a conceptos que uno va escuchando y que ha escuchado ahí en la serie, por eso te lo preguntaba. Julio, muchísimas gracias otra vez. Felicitaciones y muchísimas gracias por estos minutos para Santiago del Estero. A ustedes, Marceliano. Gracias. A sus servicios, gracias. Muy amable, gracias.